¿Qué es el cambio climático? ¿Qué es el cambio climático de hombres que tienen un gran prestigio no solamente en la República Argentina sino en el mundo para empezar a discernir estos interrogantes que se pueden generar para que tomemos las mejores decisiones en lo que significa comportamientos, en lo que significa modificación regulatoria en aras obviamente de la defensa de nuestros ciudadanos? Nosotros tenemos que hacer cumplir la normativa, veníamos exigiendo los pararrayos de la misma manera que exigimos disyuntores eléctricos y matafuegos del trabajo entre otras muchas cosas. Nuestra función es proteger a los trabajadores y también obviamente al proteger a los trabajadores estamos protegiendo a los dueños de los bañarios, a los familiares de ellos y también a los turistas que están dentro del espacio cubierto por el pararrayo. Y en caso de no cumplirse aplicaríamos sanciones y eventualmente suspensiones en el lugar de trabajo. Lo que estamos diciendo es los pararrayos en el edificio del bañario y la protección de los turistas es con prevención. La prevención significa fundamentalmente la concientización y seguiremos trabajando en la concientización que en definitiva es una tarea que venimos realizando hace un tiempo. Gracias por ver el video.